Hola amigos de youtube, en esta ocasión nuestro tutorial consiste en hacer un candelero hecho precisamente de material desechable, esta es una botella con bebida que nosotros hemos guardado, vamos a necesitar la cantidad de botellas que ustedes vayan a necesitar para sus candeleros, por tanto es como ustedes quieran. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nuestras botellas traen una base y generalmente traen acá una como apretadito para poder darle fijeza a la botella, es justo donde nosotros vamos a cortar porque es la parte que vamos a utilizar, todo esto. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar cinta de la que usan los electricistas, esta cinta negra y vamos a necesitar tijeras para poder cortar. Ahora procedemos a quitar la base de la botella, después cuando tengamos la botella y el resto la vamos a ocupar para otra manualidad, siempre reutilizando material de desecho porque nuestra intención es que nosotros utilicemos todo. A ver, vamos a cortar acá. Cuando ya cortamos la base de la botella, entonces vamos a proceder a colocar la cinta, lo vamos a hacer en el borde porque este borde queda con filo y puede ser peligroso, entonces vamos a colocar despacito, ustedes se fijan que esta cinta tiene la cualidad que se adhiere a la superficie que nosotros estamos pegando, lo vamos haciendo así y ella solita se va ajustando y así nos queda protegido el borde. Esta es ya la base de nuestra botella terminada, se fijan, aquí está y hemos colocado esto que queda protegido y no nos va a lastimar. Acá tenemos nuestra vela, la colocamos de esta manera o podemos utilizar una base, eso queda a criterio de ustedes. Esta es una, también podemos utilizar, buscamos piedritas en el jardín y colocamos nuestra vela y queda ahí. O podemos utilizar arena también, llenamos toda la superficie y colocamos nuestra velita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!